compadre ve el tino que tienes compadre venimos aquí sucoteados por el frío lo detuvieron a la verdad yo no se vio ni por qué aquí estamos viendo a ver que nos hable porque no nos oye, eh, ¿está cargando? sí vamos a cargar está haciendo un fin de frío y el compadre está roncando por los dos lados allá ¿qué pedorrero tiene? compadre ah, loco, pero aquí quiere andar bajando carros, siguele chistoso a la virga sí, madre le siguen peleando, pero sí llévatelo ya, no lo vuelvas a traer ya, vele la pinche cara que trae ándale, ya, hombre, no se peleen bien mandilones estos vatos, ¿no? es impresionante, ¿eh? no sean así, ¿sabes por qué son tan mandilones? no aprenden a uno yo mando en mi relación, ¿no? no mando la tele, güey a ver, güey, pero sí ¿qué pedido, güey? mucha extensión, güey jajaja y, güey, su shigaba ay, nos vamos Peruzzi y el compadre que ya se andan peleando como siempre a la verga es que no agarra el rollo, raza no agarra el rollo a ver, Rosa Según él la está poniendo bien Pero sí Ven para acá A ver vamos a ver que pinche de madre Es el compadre La simultrafa superior Ya le puso tierra según el señor Es un pedazo de mierda Esa madre El buen Rich Aquí nos presta el Rich Para guardar los carros a gusto Como se está acercando el viernes Se empieza a desesperar Ya le lanzaron ¿Sabes qué le pasó? No se trajo la insulina Ya le lanzaron la amenaza Ya Perú Eso es Bien chulo Nosotros miren Ya nos andamos yendo Chingo de cinta la luz Aquí porque no se va a despegar Y resulta que es la pinche Luz izquierda loco El Perú si tiene la culpa Si compadre Ya te insueño pues Ya nos vamos a ir Ya casi terminamos aquí Son las 10 de la noche Y vamos para Salt Lake City 12 horas Casi 13 horas O 15 No sé cuántas piscis horas Porque Ya ven que nos vamos bien despacito Entonces Ya empezó a ser frito aquí machín Terminamos aquí Y nos vamos Además al ratito lo sigo grabando Ay chamacos Aquí seguimos en el frito Miren Así se está haciendo frío Ya estamos aquí Echando gota En Puyalú Ya nos vamos Así está la marperlita Miren Perú si va jalando la Cherokee Esta Rangercita Yo en este Cherokee O voy jalando La otra Rangercita Disculpen que ande así Pero estoy grabando con la frontal ¿No? Y el compadre va solitario En la coloradona Esta La colorado de Pedro Aquí está su colorado Pedro Está perrona Este se vio el compadre Se vio hasta Salt Lake City Manejando solo Sin jalar Más bien Y allá vamos a pegar una Una Lobo Titanium Y de ahí Vámonos para Nogales Pero pues Al ratito Les sigo grabando Está haciendo un chingo de frío Ahí nos vemos Hasta que dormimos En el res aria Vámonos 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 Valió madre Se nos durmió la albacea La fayuca La fayuca La fayuca del perusito La fayuca del perusito Vámonos buenos días chamacos ven nomás donde dormimos 5 hoteles llevamos ya está cabrón ahora puro carrito vamos a dormir puro carrito no sé ni donde chingado andamos pero todavía está haciendo frío aquí dormí bien a gusto dormí bien a gusto andaba puteado por eso a ver el chingado donde vamos no te lo voy a decir el perú si dormió bien no toda madre dice andale digo que con un pinche cadenor ni tovar íbamos a ocupar con la pura cadena esto como que es un monumento no es un monumento tantito como dice güey no es un monumento son estuatas guapo ahí nos vemos una adora no es un monumento god no es un monumento sea que también nos vemos Chiperuzón Bájale carnal, bájale Ya empezó el pinche caquita steam, raza Pinch y compadre Nos rebasó Como 85 millas Le agarró la urgencia Todavía está nevadito aquí, raza Ya empezó el pinche caquita steam Míralo Pinch y compadre le venía atendiendo la patita Así venía Oye, hasta que se le quedó 10 Así a la vez le aceleró Pinch y madre Qué perros de perros acá Está todo nevadito acá Pero ya si no está haciendo frío Está bien Ya se está derritiendo la nieve La tierra verde Le voy a tirar con par Le voy a tirar en el hómago Agua, pero sí Ya me hizo el frío Traeamos unas pinche sodas ahí Y las metimos al refri Pinche sodas calientes Que es la albacea Se va a poner el ladito a gusto Ahí está Vamos a bajarle un ratito En lo que van al baño muchachos Mira Lo que me trae jalando El pinche perusi No, ya va a exprimir Espérate Oye Lo bueno es que esta noche te cayó ¿O no? Espérate Tírale, tírale 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 Corale Corale Compadre Ventino ¿Qué tienes? Aguas La virgen Tu madre Y valió madre Marquito Aquí mira Fue compadre Mira Me ha lio madres Pinche violento Falla técnica raza Falla técnica Nos tenemos que parar Está corriendo un chingo de viento ¿Qué perusi? ¿Dónde está la? Allá los trae ¿Qué no? La cinta que viene Wey La raje Ah Se vienen cayendo las Las luces aquí del perusi Entonces Las vamos a pegar Con cinta perusi Miren Hasta lo que se trajo El perusi Para los de golf Perusi Whoops Pero pues Qué bonito de ver La montaña ¿Verdad? Bonito se ve Aquí pues No más Vamos a los dedos De montañas ¿Qué onda chamaco? Vamos entrando A Idaho Ya nos falta Más poquito Nos faltan A ver si se ve ahí Cinco horas y media Para llegar a Utah A Salt Lake Para ser específico A los terrenos Del Barbas Garage Ahí nos vemos ¿Qué pasa? O valió verga Pero si Valió verga Pues Valió verga El chamaco El compadre Veníamos aquí Chicoteado por el freeway Lo detuvieron A la verga No se oye ni por qué Aquí estamos viendo A ver Que nos hable Porque no nos contesta Tampoco Y a la verga Y va llegando aquí Va llegando Y los jablaron A la verga ¡Compadre! Hizo caso Es cierto Compadre Seguiste El compadre Viene enjaulado A la verga Mira le gritan Fernando y Huertaira Fernando Mira Hijo de su Madre Que frío está haciendo Raza Sigue haciendo frío Ahí nos vemos Ya llegamos a esta ley Raza Llegamos a una casa aquí Que nos prestaron Pero están chambeando aquí Que aquí está el carro Que vamos a Que nos vamos a llevar Más que se quedó sin pila El hijo de la chingada Y está cerrado Este es el desgraciado Este lo vamos a abrir Bueno y para pasarle corriente Y hacer lo que tengamos que hacer A lo mejor aquí nos acabamos de dormir Quién sabe Yo no quisiera Pero pues Ni pedo Ahí el ratito lo sigo grabando A ver A ver Tiene artritis Compadre Es la pinche defensa Cómo está No quiero decir Mencionar aquí en el video Cómo está por abajo Pero sí Como mazapán No Chécame la muela esta Está estera la mía Está más picada Que el Peruzi Hijo de su pinche madre Marco No Estamos pensando Si la dejamos Qué pedo Dios guárdala Ahora se despesta Hijo de su pinche madre Imagínate el carro Que vamos jalando Que se agarre para abajo Con tijalón No puedo tener la mano afuera Ahí nos vemos Buenos días raza Aquí estamos Tratando de quitar Esta chingadea La defensa Para pegarla a esta Ah loco Está siendo un pinche frío Y el compadre Está roncando Por los dos lados Allá Esta pedorrera tiene Ah loco Pero aquí quiere andar Bajando carros Díguele Si todo suena Ya no queremos ir No queremos durar Ni medio día aquí Ahora lo vemos A ver Seguimos raza En Salt Lake City Con un pinche frío La verdad Que andamos haciendo Movimiento Ahorita Queríamos sacar El carro este Reverseando Pegado Doño verga Le doblamos un poquito Ahí la La punta Pero Ahorita lo vamos a endulzar Otra vez No pasa nada La verdad No pasa nada Tuvimos que despegar Para poder maniobrar Aquí Anda el tío José A ver ¿Eh? Vamos pero estoy aquí En la casita En el perusol A ver Espérate Pero sí Jálate Jálate No Date Para enfrente Vete Para enfrente Y regrésate Güey Ahí viene este Güey Jálate Mira Rafa Perusi Aquí los gringos También son muy Pendejos Güey ¿Por qué? Miren Las millas Que trae Trae 105 mil millas Y en el título Estos pendejos Le pusieron 168 mil 978 millas O sea Andaba en kilómetros Ahí Y ahorita lo cambiamos A millas Para que Para que vean La raza La verga Cámbienle Luego andan diciendo Que le bajan Los kilómetros En la verga Si no se quiere Pues ahí está Güey Ahí dice millas Pues Y estaba en kilómetros Si pero pues Dale otro No se pa la verga Ahorita la vamos a mover Pero así está el pedo Pues ¿No? Aquí los gringos También son muy Pendejos Ah nos vemos Y acá si nos vamos Chabaco El Perusi Anda bien Enojado Estresado No sé Enfadado ¿No será Porque no has comido? A lo mejor Mira Mira Nada sale Nada Ni aire Por más que le pedalea Ya no vamos a ir Compadre Vamos a ir a comer Vamos a dar la bendición Al compadre Con la mancuernita No Está perrón Que va el tiro Es que se asusta Velo Es la cara Si no le quiere llevar Esto ya me la llevo No hay pedo Verás cuando haya calor Ahí aquel que no traigo aire ¿No traigo aire? ¡Fuck! Es el cerdo Llévatela Cherokee blanca Compares Vamos Ya vamos saliendo De Salt Lake Vamos a llegar ahí A un Unlop A bañarnos Porque Andamos Todos Pinches Demacrados Y vamos No recibo Sin parar Ya nos bañamos Ya comimos Un cafecito Helado A pesar de que está haciendo un chingo de frío Se me entomó Pero aquí ya no vamos a ir Ya me dio sueño Porque dormí muy mal Les hubiera enseñado Donde dormimos Pero ¿Para qué? Pues ¿Para qué? Así lo dejamos mejor Dice el compadre Que el Desbloqueo facial del iPhone Ya no Lo detectaba Todos zarrapastrosos Andábamos Es un pinche madre Aquí lo estoy esperando Esto cabrón Se toma todo el tiempo Del mundo Estos vatos Ya nos vamos Vamos raza Mira que chingona Se ve en la montaña Se ve bien macizo Las pinche montañonas Aquí En Salt Lake City Hace un pinche friazo Está loca La raza que vive aquí Y ahí nos vemos Pújale mijo ¿Te escuchaste el postre? ¿Cuál? El del malandro No güey ¿Estás callando? Pero sí ¿Estás callando? Sí No Ya ni la grabé Chamacos Vamos saliendo De Las Vegas Llegamos a un love A echar gasolina Otro chingo de gasolina Compramos unas pinches pisitas Que están bien buenas Ahí con snacks Y todo el pinche pedo Aquí, ¿no? Para irnos hasta ¿Hasta dónde vamos a ir? Hasta Phoenix O hasta Tucson de una Ahorita van a ver Si aguantamos o no ¡Ahí nos vamos! Chamaco Aquí estamos en Kidman Nos paramos un ratito Llenó tanque el Peruzi Yo me aventé 20 lagartijas Para espabilarme No quisieron jugar Unas pinches carreras Estos culos Te vienen durmiendo Pues le digo que corran Y se avientan Unas lagartijas Pero No quieren No pueden ¿Cuántas lagartijas Te avientas pero sí? ¿Yo? Sí Pues asadas Asadas No, no, no Dale Unos pinche push-ups ahí A ver No, no No va a poder levantar Pues su pinche madre Le vamos a seguir Otras dos horas Hasta Phoenix El resto estaría pasando Y ahí no vamos a quedar A dormir Porque Si nos vamos de una ¿Para qué tanto daño? Pues vamos a llegar De madrugada ya Así que Chingue su madre Una dormidita A gusto en los carros Y vamos a reír Es que anoche dormimos Bien a gusto ¿No? Pero sí Como pinche Seis estrellas Seis estrellas A ver Los míos como pinche En el piso Pues no había más Ni pedo Sin cobijas Nada Parecíamos homeless Era muy noche No pudimos ir a buscar Hotel Aparte estaba haciendo Un chingo de frío No, yo creo que duermen Más a gusto los hombres Con tu cobijita ¿Qué onda chamaco? Buenos días Aquí estamos en En el loft de Casas Grandes Aquí Llegamos a dormir Como a las dos de la mañana Nos paramos Este No tenía caso Irnos de una Porque íbamos a llegar Bien de madrugada Allá en Nogales Y pues Aquí ando contactando Al buen Alan A ver dónde nos dejó Las llaves Esa laneta Se nos olvidó Recordarle ayer Fuck A ver si no Batallamos por eso Vamos a llegar A dejar los carros Ahí donde esté La La Explorer Pues Para poder Echar todas las cosas Y vámonos La bestia No ando Batallando Yo tengo un rato Que me desperté Como a las seis y media Me desperté Compadre Ahí está roncando Y atrás Está estacionado El Perú Sí No los he despertado Los voy a dejar Que verme Un ratito más Para Esto mueve Bien temprano Otro Piche viaje Raza Bien lejos Otra vez Me quiero llegar Me quiero llegar A dormir En mi camita A gusto Así que Hace ratito Le sigo Grabando Bueno Ay Que se chingó Perú Si el radiador El radiador Estás tirando Salió verga Si no Ven para acá No agarramos La torba Allá adentro Valió verga El radiador No se ve Está adentro Compadre No sé Como El metal En los 75 Hombre Ya no Ahora Que ya Viene livianito Pero sí Como Gacela Pero Luz No se ve No se ve Para acá Donde Agarras Para allá A 100 metros Está el semáforo A la derecha A 20 metros Es una mura de carro A la derecha Vete conmigo Vete 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 Está enojado Pero sí Ya viene enojado El verde Pues no hace caso No hace caso No hace caso Qué gusto Vamos a llegar A despegar Vamos por la Explorer Vamos por unos Encargos al Walmart Ya se la saben Y vámonos Miren Bueno no atropellé Estaba un animal ahí No sé si era un coyote A la vez Un coyotón Pero Le pegué con la cadena Quedó todo embarrado Aquí F*** Ya se siguen peleando Esto Mira P*** Madre Le siguen peleando Pero sí Llévatelo ya No lo vuelvas a traer Ya Véle la p*** Cara que trae Ándale Ya hombre No se peleen Vámonos Ahí nos vemos Y ahora qué ¿Qué es el picón? Trae chicle Y ese paquetote El Perú se anda peleando Su p*** Lavadora Yo la vine Batallando todo el camino Y se la va a llevar él Cobrale Cobrale Eh papas de flete Es que anda vendida No puedo quearmar Este p*** Ya viraste la caja Que trae Adán Trae un chingo De cosas Hasta Hasta una p*** Lámpara Para incubar huevos No te digo C*** Ay si Mi compadre Ahí nos vemos Bye Esto es lo que Más hueva me da Desarmar Ya estamos montando Los p*** Esto vale Ya me p*** la mano Pero llegar Y desarmar Es una p*** Hueva Pero pues Es algo que se tiene que hacer Parte de la chamba Y ya Estamos quitando La última Última punta Que a veces El p*** Da vuelta Con tu Y tuerca Es un p*** P*** Cuando no hay espacio Pero Miren Esto lo vamos a quitar De volado Si vole Eh Casi nos vamos ¿Quién va a ser El p*** Mandilón Que va a ir a Walmart El compadre El Perú Si Bueno Ahí está el compadre Y les voy a decir Ahí en el En el video Que vamos a tomar Cuando andemos Comprando en el Walmart Bien Mandilón Estos vatos Es impresionante No sean así ¿Por qué son tan mandilones? No aprenden a uno Yo mando En mi relación Yo mando Que me hagan caso Es otra cosa Pero uno no debe De perder Esa p*** Costumbre No De mandar Que no le hagan caso A un hombre Ya le he perdido Porque se la crea ¡Au! ¡Nos vemos! Hola corazón Hola corazón ¿Cómo están? Que bien jodido Está bien Vámonos El uno otra vez Verga Esta semana santa No puedo Porque compro El otro año ¿Cuándo? El 30 Va a ser por lechita De gringos Pero sí La otra me roncha La de México me roncha Pero mi papá ¿Y la del compadre? Sí Me roncha Que joto saliste Wey Ay que borrasa Que p*** de madre Trae el compadre Puro encargo De desear Ay que borrasa Ya nos vamos Pero sí Algunas palabras ¿Estás bien? ¿Eh? La llave no quiero La puse en la llanta Arriba Simón Pues ya nos vamos Vamos a ir Pon los encarguitos Al Walmart Y vámonos Ay nos vemos A ver si le grabo ahorita Cuando andamos allá A ver A ver ¿Qué pero si nos regresamos Pasear la otra vez O vamos a Hermosillo Marca para Hermosillo Para que te pidas permiso Yo no he cruzado para allá Yo he cruzado Nogales O sea Nogales Sonora Tengo que ir para allá ¿A qué vas a el Walmart? Pero si la neta La lechita ¿Te gusta la lechita De los gringos? La lechita para el café ¿Y la del mexicano? ¿Por qué no te gusta? Porque me enroncho Wey Ay pinche impresión Es fino I'm sorry Es fino Es de lactosa selecta Exactamente Jajaja Miren chamancos Miren nomás No les digo Pinches mandilones Estos no son míos Le vengo cargando el carrito A mi compadre Miren nomás Púrate Y que vea la buena Ay nos vemos Luzar Espero que les guste el video No saben Denle like Suscríbanse Compartan Ay nos vemos Luzar ¡Suscríbete al canal!